saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo hyundai sonata en el año dicho ni como dice aquí el título con la elegancia el negro bueno como sabemos la firma automotriz coreana presenta esta versión especial para su sedan que estará que estará limitada solamente mil unidades que refuerza el aspecto de su paquete deportivo con un puente que en color negro y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la filial n de la de la de la marca automotriz coreana hyundai llegó para dar una personalidad deportiva como nunca antes a todos los vehículos de la a todos los modelos de la casa automotriz surcoreana incluso incluso a sedanes de la talla del modelo sonata sin embargo este toque deportivo no debería ir reñido con la elegancia para para unir esos dos mundos hyundai lanzó una nueva edición especial llamada sonata en el año dicho que le que le agrega el famoso paquete deportivo una apuesta casi absoluta por el color negro que deja como resultado un aspecto mucho más atractivo bueno para diferenciarse del resto de sus modelos hermanos están aquí dicho añade a las piezas deportivas del paquete en el line que posee una parte frontal más deportiva con parrilla y parachoques más agresivos también posee faldones más marcados un pequeño spoiler o alerón como quieran decirle para acentuar mucho más la cola de pato que es parte de su saga una especie difusor posterior y unas llantas más deportivas entre otros añadidos una especie bueno y un toque de color oscuro a todas y cada una de sus de sus piezas incluyendo las insignias de hyundai y el nombre del modelo que sonata bueno de hecho el único elemento que mantiene un color claro son los marcos de sus ventanillas y la famosa salida de escape cuádruple de este modelo que mantiene un acabado en cromado hasta sus llantas de 19 pulgadas ahora poseen un color negro mate muy bien acompañado por con sus pinzas de freno de color rojo eso sí sí sin si a nadie le gusta tanto el negro se pueden dejar de lado los phantom black utilizado en el grueso de su carrocería y apostar por un quartz white pero ideal para jugar con los contrastes bueno esta apuesta casi absoluta por el color negro se traslada también a una sección interior en la cual se encuentra una tapicería que combina que combina cuero napa con gamusa microfibra dinámica también de color negro y gris con costuras en contraste en color rojo aparte de diferentes inserciones en acabado cromado oscuro la guinda a nivel de equipamiento la pone un equipo de sonido premium marca vows y bueno a nivel mecánico se encuentra un un bloque de cuatro cilindros turbo alimentado que tiene como cilindrada 2,5 litros que tiene como potencia 900 no 294 cv y como par máximo posee como par máximo tiene 422 nm que van conectados con una caja de de transmisión de doble embriague y 8 marchas que lleva toda 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 la fuerza hacia la rueda posteriores más que suficiente para hacer honor a su aspecto exterior y con esto me despido adiós que me fuera chao